Yo, parces, ¿cómo están, caminero? Nos encontramos ya en Medellín, aquí, viajando de Bogotá para Medellín. Estuvo facilito, 25 minutos. Sí. Aquí con la tica, la leona, la glábola. Pues quedamos los míos. Sí, estábamos desveladísimos de ayer. La rumba en Andrés Cárdenas de Rens fue una nota y puedo decir que me puse la señora peda con aguardiente. Dos botellas de aguardientes me noquearon, perdí la memoria. No me acuerdo qué pasó más, pero eso sí, la pasé. Nos tocó revivirlo. Eso no lo tenemos que contar, lo podemos evitar. Esa parte, a los camineros no les importa mucho qué tanto acaben mal, pero sí que la pasé bastante bien. El vuelo de avión lo hicimos por Vuela, Vuela de Bogotá. Viva Colombia. Viva Colombia. Viva Colombia. Esta aerolínea es realmente, bueno, dicen que es barata y nos damos vuelos baratos, pero tienes que ser abusado porque tienes que imprimir tu pase de abordar. Eso lo tienes que hacer, imprimirlo, porque si no te cobran 10 mil o 30 mil. ¿Como 10 dólares? 10 dólares. Yo te lo voy a decir en pesos colombianos. Ah, 30 mil pesos colombianos. Natalia y yo decidimos quedarnos en Selina Hostal porque habíamos investigado acerca de esta compañía de hostales que no solamente se encuentra en Colombia, sino en toda Latinoamérica. Ofrecen una gama de cosas que hacer. Incluso tiene yoga, tiene para pintar, tiene una tienda de ropa, tiene un barbershop, tiene un tattoo shop, tiene restaurante vegano, tiene para hacer la fiesta, el bar, un poquito, pues, no caro, pero arriba de los precios normales, obviamente, pero como cualquier lugar. Vale mucho la pena porque conoces gente internacional e incluso la gente se reúne para ir a Selina porque es un lugar famosón para los viajeros. Vale la pena. Nos encontramos en Guatavita, aquí en Colombia. Vamos a probar una bebida súper tradicional. Es agua de panas Agua de panas Agua de panas Hágame el favor Agua de panas Agua de panas Una bebida tradicional que se llama Canelas Pues no es lo típico mexicano que hablamos que es lo del dulce, el postre, no, es una bebida hecha a base de agua ardiente con agua de panela. Vamos a probar Es como panchecito con alcohol. ¿Está rico? Ahora sí, ahí sí se, ahí sí se, bueno, y si lo hubiera en el palo, ahí sí se sabe. Buenas tardes, señoras. Sí, señoras. La verdad te morirías de cantar. ¿Un día? ¿Un día? ¿Un día? ¿Un día? ¿Un día? No se. ¿El tiempo? ¿Un día? ¿El tiempo? Sí. Sí. colonia tiene unos atardeceres bellísimos camineros la verdad es que subir y ver las montañas los paisajes te quedas sin palabras la gente súper amable la gente siempre quiere ser como hospitalaria la verdad es que para mí me queda algo súper claro que si los mexicanos somos hospitalarios la gente de colombia dice que ahí te voy ya que hablan de oiga usted pues ya con eso nos dan la torre pero la verdad está increíble todo lo que se puede encontrar y